Segura Reprise ¿ cuando se ve la gente? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Oh, ¿de dónde estás hecho? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Miro? ¿Dónde están ustedes? ¿Vale? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde están ustedes? Bueno, ahora te voy a ver el video de YouTube. ¿Cómo se te pierde? ¿No te pierden? ¿Qué te parece? Sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? Proceso que te pareces de la familia, ¿es lo que estás diciendo? No, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Proceso. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Como, señoras? ¿Que es tu cara? ¿No? ¿Vale? ¿Que? ¿No te preocupes? ¿Como el perro? ¿Como dijo? ¿Como? ¿Como, señoras? ¿Cómo está? No. ¿Dónde...? ¿Por qué te va? Estoy de acuerdo. ¿Todo? Estoy de acuerdo. ¿Por qué te salen? ¿The ciudad de San Jejo? ¿Cómo? ¡El gran! ¡El gran! ¡El marco! El marco! ¿El marco? El marco será el marco. ¿Dónde? ¡El marco! ¡El marco! ¡El marco! La es toda la cosa que se quede. No, no se quede. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Qué es ese? ¿Qué? Gracias. ¿Te apurees? ¡Ay, hermano, carna! ¡Ah, tú growingos! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿¡Muy bien! ¡Vamos a hacer! Ok. Ok. ¡Un problems! ¿Tienes algo pasado? El análisis y DBB ¿Vale? ¿Y lo puedo emprerollen? Ya� Sobפ ¡netja! ¡Ey! ¿hai ciento? Matinhas toi ¿Vale te Gate? ¡D transp current! ¿Vale a ti ver? El chamo en el chamoslado, y lo siempre... Chau que estoy en el mundo, te lo de... No, no, no... No, no, no... ¡No, no, no!